¿Cómo les va? Espero que anden bien. Bueno, estuve pensando qué videos podía hacer sobre Puyén, sobre qué se trataran, digamos, cosas que puedan interesarles. Así que, bueno, una de las propuestas es que ustedes me escriban en los comentarios qué les interesaría saber de Puyén. Y otra propuesta es qué comercios hay de cercanía y qué cosas no podemos conseguir acá y tenemos que salir a buscar en otros pueblos o pedir por Mercado Libre, pero bueno, ver qué costos tiene y demás. Así que en este video les voy a contar. A pesar tenemos Correo Argentino acá cerquita en el pueblo, de donde estamos nosotros está a dos cuadras, Correo Argentino, ustedes pueden pedir por la empresa que les dije, Mercado Libre, y elegir que el envío sea acá, ¿sí? A la sucursal de Correo Argentino que está acá en Avenida de los Cóndores. Bueno, Avenida de los Cóndores es una de las avenidas principales que tiene Puyén. Sí, en Avenida de los Cóndores nos encontramos con la comisaría, por ejemplo. Después tenemos otros comercios, por ejemplo, acá, si ustedes pueden ver, ahí tenemos una ferretería que la verdad que tiene muy buenos precios. La gente toda es muy amable acá, así que, nada, es siempre lindo ir a comprar porque te atienden súper bien, muy amables, te ayudan en todo. Si tenés alguna consulta o pregunta, ellos siempre están dispuestos a guiarte en lo que vos necesites. Así que eso está muy bueno. Esa es la ferretería, Domínguez. La señora es muy amable. Después un poquito más. Tenemos una heladería que tiene kiosco. Ahora se frió para helados, pero bueno, está bueno igual. Un poquito más acá tenemos la dirección de cultura. Así que ahí se las... El kiosco heladería que les decía que está al lado de la ferretería Domínguez. Sí, acá tenemos la dirección de cultura. Miren qué linda que es. Muy hermosa. Acá yo sé que hacen ferias y demás ciertos días y publican en la página de Facebook para que uno se entere. Este mercadito que se llama Leila. Miren lo que es el fondo, ¿no? Admiren eso. Suelo venir a comprar mucho acá porque tiene buenos precios. Son muy amables también. Y bueno, nada, queda sobre la avenida y la verdad que es muy cómodo para estacionar también. Bueno, igual acá en Apuyén la verdad que es todo cómodo para estacionar. No hay problemas. Allá tenemos alimento para mascotas. ¿Sí? Ahí también. Miren ahí. Los acerco. Se me está yendo un poco la luz, así que quizás por eso vean un poco así más oscuro. Bueno, y acá enfrente tenemos la municipalidad y tenemos un cajero, ¿sí? Y bueno, nada, ahí está el cajero. Se los muestro un poquito más cerca. Es de la red Link. Y frente al cajero tenemos una panadería. Como les decía, la panificadora Lacremont. Tenemos una cafetería, tenemos un lugar donde venden pizzas, tenemos farmacia. Tenemos una verdadería muy grande para que hace repartos incluso. Después, 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 a ver, ¿qué más tenemos? Estamos empezando. Otra ferretería. Vamos a ver el pueblito. Tenemos la dirección de informe que cuando uno ingresa al pueblo, desde la ruta, digamos. Y bueno, este camino que va para allá, ese, nos guía hacia el maitén o hacia el bolsón. Nosotros doblamos para ir al lado. Si yo creo que se esté viendo bien, veo un poco la trompa del auto. Pero bueno, es el enfoque que puedo dar desde el soporte de mi celular. ¿Qué más les quería comentar? Bueno, hay una regalería que está acá cerquita. Ahí la vamos a pasar. No está abierta fuera de temporada, ¿sí? Solo está abierta en temporada. Por ejemplo, de los días que yo estuve acá, que bien, ya cumplimos más de un mes. La vi solamente una vez abierta, que fue para Semana Santa, ¿sí? Después, no la vi más abierta. Así que, seguramente, solo va a ser en temporada. Ahí se las voy a mostrar, estamos llegando. La van a ver, está cerrada, ¿sí? Esa, es exactamente ahí. Miren lo que es. Díganme si no es una belleza de estos, por dios. Una, realmente una belleza. Voy a sacar una foto. Otra foto. Belleza, belleza total. Los cerros están muy nevados. Todos, todos sus colores, sus diferentes colores en los diferentes momentos. Cuando yo vine, estábamos en otoño. Aún estamos en otoño. Pero estábamos recién arrancando. Y todo esto estaba teñido de colores rojos, amarillos. Había árboles que parecían dorados, se lo juro. Era impresionante. Ahora ya volaron casi todas las hojas. Y bueno, ya quedaron como peladitos los árboles. Pero nada, igual son divinos. Porque este cerro que tenemos atrás, súper nevado. Bueno, hago paréntesis, la semana que viene se esperan nevadas. Así que, bueno, vamos a sumar un poco más de nieve a las cerras, ¿no? Para ponerle un poco más de blanco. Bueno, acabamos de pasar al Mercadito del Puente. Les cuento y no lo filmé. Así que a la vuelta lo filmo y se lo agrego. Bueno, por acá vamos a pasar por la entrada del Arroyo Blanco. Ahí está el cartel, a ver si lo podemos escuchar mejor. El cartel que dice Arroyo Blanco, sí, está, muy bien. Vamos a pasar por el puente del Arroyo Blanco. Bárbaro. Después tenemos otro puente más, que es del Arroyo Pedregoso. Sí, en un momento me contaron que se juntan los arroyos. Me contaron. Ya vamos a descubrir dónde es que se juntan y vamos a ir a por esa juntada. Vamos a seguir descubriendo cosas. Falta mucho, falta mucho. Bueno, voy a seguir un poquito más porque les quiero mostrar otro comercio que está camino al lago, muy cerca. Bueno, acá pasamos el puente que les decía del Arroyo Pedregoso. Ahí está el cartel, Arroyo Pedregoso. Y acá tenemos otro comercio. Miren, vamos a frenar, ponemos relisas, como se debe, el malado, o la llena. Este lugar es divino, prenden esas lucesitas y queda muy hermoso, muy hermoso. Yo sé que acá pueden, como, ahí apoyó el semestre, como merendar también me parece, porque yo he venido a comprar unos budines, ciertas cosas así, y tienen. Así que también se puede comprar para la merienda. Bueno, acá tenemos otro comercio que se llama Treyen, que es un polirubro, ¿sí? Acá venden como de todo. Así que, nada. Los polirubros de acá son bastante, allá en el pueblito más cerca del pueblo, hay otro polirubro que tiene de todo. Hoy fui a comprar, y la verdad me sorprendí, porque tienen de lo que busquen. Pues sí que haya cosas, quizás que no, bueno. Pero me di cuenta que tienen muchas cosas. Con decirles que compran galletitas, desde galletitas, pan, fiampres, hasta lapiceras. Hilos, lanas, de todo. Así que, bueno, en el polirubro se pueden salvar si necesitan algo para no tener que irse a otro pueblo. Hay cosas que hay que comprar en otros pueblos, como por ejemplo, quizás, ayer compramos el termotanque para la cabaña, y fuimos a Bolsón. Porque, bueno, allá había mejores precios, y hay cosas que no consiguen acá. Así que hay que ir para allá. Esa es nuestra experiencia, ¿sí? Yo les hablo desde la experiencia que estamos teniendo nosotros. Puede que haya gente que esté acá, que tenga las cosas mucho más claras, y pueda saber más, ¿sí? Pero yo les cuento siempre, se los recuerdo, desde nuestra experiencia que estamos teniendo acá, y lo poco que conocemos, ¿sí? Bueno, yo ya voy doblando. Para ir para el lago, en vez de doblar, como yo estoy doblando a la derecha, hay que doblar para la izquierda. Yo estoy yendo a la cabañita que alquilamos, que es la de Sofí. Aprovecho para decir que Sofí es una genia. La queremos un montón, nos recibe siempre súper bien, y nos está haciendo sentir muy bonitos. Así que, bueno, eso es importante. Les decía, me estoy yendo para el otro lado, en la órgada para el izquierdo. ¿Desde dónde venía yo hoy, no? Ahí la gente saluda, son unos genios acá, me encanta porque todo el mundo te saluda, así no te conozca. Hay que decir, hola gente, no es como en Buenos Aires. En Buenos Aires, a veces, hasta los vecinos no te saludan. Pero, no, acá todo el mundo te saluda, te conozca, no te conozca, buen día, hola, ¿cómo estás? Se te ponen a charlar, te cuentan de su vida, y así uno va conociendo. Acá tenemos la brigada de incendios, ¿sí? Muy cerquita. Al lado, pegadito de lo de Sofí. Bueno, ahí nosotros tuvimos que venir a pedir permiso para poder quemar. Cuando empezamos a hacer la quema y la limpieza de nuestro terreno, lo pedimos él. Y bueno, gente, ya voy llegando a la cabaña. Creo que les mostré bastantes comercios. Quiero mostrarles más. Entonces, voy a hacer otro video sobre el pueblo. Más en el centro del pueblo, donde hay otros comercios más. Pero ahí hay que recorrer bastante, ¿sí? Si bien el Puyén es chiquito, también tiene muchas cosas. Así que, bueno, eso es lo que quería mostrar. Bueno, les agradezco mucho que me hayan visto. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse. Nos vemos.